Muy buenos días, Pedro, información en vivo y hemos llegado al mercado Chacra Colorado en el distrito de Breña para ver cómo van los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar luego de que ya se informara que la mayoría de vías a nivel nacional han sido liberadas y hay buena noticia para los compradores y es que los precios se están estabilizando. Hemos encontrado, por ejemplo, el precio de la manzana Israel a 3,50 soles, según señalan los vendedores en estos días de conflicto había llegado a costar hasta 6 soles el kilo, el camote Jonathan lo encontramos a 2 soles la papa amarilla entre 6 y 7 soles el kilo había llegado a costar hasta más de 8 soles la papa canchán la encontramos a 2 soles, el kilo de pollo está a 9 soles y sí podría subir pero nos señalan los vendedores que no es por un tema del tema de las protestas, las manifestaciones sino más que nada porque estamos próximos a fiestas navideñas y siempre en Navidad pues el precio del pollo suele subir un poquito. El precio del jurel está a 6 soles, los limones lo encontramos a 4 soles 50 la palpita, el kilo lo encontramos desde 5 soles el kilo y la cebolla roja indispensable para la comida peruana lo encontramos desde los 3 soles con 20 céntimos el kilo. Señalan los compradores que con el pasar de los días estos precios se van a ir asentando aún más y esperan que por el bien de todos pues no se vuelvan a realizar manifestaciones para que la economía no se vea afectada. Es la información que se tiene desde el mercado Chacra colorada exitoso Perú en Lima 95.0